Un mundo de hackers, ah no señores, no, no es un mundo de hackers, es la realidad de mierda en la que vivimos, es la decadencia del imperio romano, estamos en los últimos destertores. Yo lo que no sé es de verdad, es si es que los políticos están haciendo esta caída queriendo, a conciencia, o es que son tan ineptos y tan putrefactos que es que no se dan ni cuenta de lo que están haciendo. Un preso se autodetermina a mujer y embaraza a otra interna tras ser enviada al módulo femenino. Ni que decir, ni que decir, el día uno que entró en vigor esto en España, un tipo mayor de 40 años se presenta a las pruebas de la policía y coge el balón pequeño para lanzarlo, porque en algunas policías la prueba es coger una pelota de 5 kilos parece que si es de hombre y de 2 kilos y medio, si eres mujer, súper justo, súper justo, porque obviamente cuando eres mujer y tienes que detener a un individuo, el individuo te dice, ah, como eres mujer voy a ser la mitad de fuerza. Pues bueno, la policía es así. Les piden la mitad o menos de la mitad a las mujeres, cuando debería hacer las pruebas para todo el mundo igual. Es que el hombre tiene más músculo, el hombre tiene más músculo porque desde pequeño, no todos, la mayoría, hacen más deporte. Juegan al fútbol, corren, van al gimnasio, por eso tienen más masa muscular. Porque yo veo tías en el gimnasio con unas piernas, con unos hombros, con unas espaldas que me cogen a mí y me dejan tumbado tirando la pelota. Con la de 5. ¿Qué es lo que pasa? Pues este señor cogió, fue a las pruebas de la policía, cogió la pelota pequeña y le dijeron, eh, que esa pelota no es. El tío se mete la mano en el bolsillo y saca un papel de un notario en el que daba fe de que este hombre se había cambiado en el registro civil. En vez de ser hombre, se autodeterminaba mujer. Y utiliza las ventajas del machismo, la discriminación positiva hacia la mujer, para aprovecharse. Estas son las leyes que promueve el magnífico gobierno de Pedro Sánchez, que recordemos, recordemos, ahora que suena por las telediarios, la extrema derecha, hace seis años, todos los días, hace seis años, que fue antes de que entrara Podemos, ahora sumar en el gobierno, todos los días los políticos y el telediario era la extrema izquierda, la extrema izquierda Podemos, la extrema izquierda Podemos. ¿Vemos cómo manejan los telediarios? Bueno, qué mundo más maravilloso vivimos. Vivimos en un mundo maravilloso. Nuestro mundo se resume en este meme. Este meme es que, lo triste es que habrá alguien que habrá que explicarle el meme, habrá que explicarle. Sí, la de abajo es la visión woke, pederozanchista, podemista, de lo que es la chica de los cazafantasmas. Y cómo no, cómo no, en deporte, mienten, manipulan, la prensa, las redes sociales, en la política, en el tema de la naturaleza, en el tema de la medicina. ¿Cómo no en los videojuegos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La Play es Box. La Play es Box ahora o Podemos hace seis años. Es lo mismo, es lo mismo, señores. La prensa nos advierte de un nuevo horror en PlayStation 5. Los terribles USB flamígeros. La consola de Sony puede derretirse en cualquier momento, por exceso de goti exclusivos, por derramamiento de metal líquido o por combustión espontánea de subcomponentes. De verdad, todos los youtubers que se van de España y la gente que tampoco, que son youtubers o influencers o lo que sea, que tienen un poquito más de ingreso y que pueden hacer el mismo trabajo desde fuera, hacen lo correcto en irse de este país de mierda pútrido y putrefacto y corrupto que no tiene ninguna solución. No tiene ninguna solución. Y los que se están aprovechando del sistema son precisamente a los que le va a durar menos el chiringuito. Porque yo creo que toda esta mierda lo que busca es directamente acabar con los derechos. Los derechos que hemos ido ganando los trabajadores de verdad. Desde la época de la revolución industrial hasta ahora, durante muchos años, décadas, todo lo que hemos ido ganando lo hemos perdido en menos de una década. Yo ya sabía que yo los dineros que estoy pagando de mis impuestos para una futura jubilación, yo no la voy a ver. Es que no la voy a ver. Es que no la voy a ver. Es que ya hay que empezar a meter manos. O sea que imaginar. Ya lo están diciendo. Que la gente que es una década más grande que yo, o un poco más como el olvidado, o un poquito más viejo, que eso no se puede pagar sus jubilaciones. Y llevan toda la vida trabajando. Yo creo que esto es lo que quieren adelantar, lo que es obvio. Que no va a haber médicos gratuitos, que va a ser todo privado. Las jubilaciones que hemos estado pagando, olvidados. Los derechos de un mes de vacaciones, no sé cuánto, las bajas, todas esas cosas, eso olvidados completamente. El que te echen a la calle cuando les salgan los cojones, eso obviamente que no va a tener ningún tipo de derecho a nada. que nos están recortando todos, gracias a estas grandes personas. A estas grandes personas. He retuiteado una cosa y no me sale. Bueno, pues vamos al mensaje privado que me han mandado, que no creo que moleste, señores. Os voy a enseñar la descripción gráfica de lo que pasa en España, señores. Aquí podemos ver a una chique, una chique, una chica que se considera chico, producto de esta sociedad increíble, una persona súper buena, súper trabajadora, que nos va a resumir qué es lo que pasa con esta generación de mierda. Aunque esta tía es más vieja que yo, pero se adapta muy bien a los nuevos tiempos, a qué es lo que pasa. Estos son los que están haciendo, acabando directamente con las personas que de verdad tienen que tener una paguita porque la han cotizado durante todos sus años o porque han tenido un accidente laboral de verdad fuerte. Porque yo veo en los gimnasios gente con un año más que yo o con dos años menos que yo jubilada, levantando unos pesos que si yo lo hiciera, el lumbago me terminaría de reventar las tres producciones que tengo yo en la espalda, me terminarían de reventar, pero ahí están con jubilación sin haber trabajado en su vida. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver, vamos a verlo. Estás cambiando de casa cuando me va pillando Angie. O sea, lo primero de todo que está ocupando una vivienda que no es suya. Está en un piso gratis. Yo no me puedo comprar un piso. No puedo. Es imposible. No puedo. No puedo. A día de hoy para comprar un piso tienes que estar con una persona, que eso es otra. Tienes que estar con una persona responsable, los dos con un buen trabajo, con el sueldo de las dos personas, dedicar el 80% de cada sueldo para pagar el piso. Y con el resto, malvivir. Ya lo primero, encuéntrate una persona para fiarte de ella, para tener una relación y una relación económica para comprar un piso con el peligro que es eso ya de hace años. Lo que es la quimera. Mientras tanto, vemos a gente como esta de aquí que, spoiler, no trabaja ni va a trabajar en su vida y lo tiene todo gratis. Y no lo digo yo, lo dice ella. Dice ella o ella. Mientras tanto, aquí acabo de llegar ahora mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora mismo, o sea, no literal. Ahora mismo quiero decir hace poco. Yo te saco en dos minutos, ven a sacarme 13 a ver. ¿Qué está diciendo una? Porque está presumiendo de que se ocupa y que no paga. Y no paga. Ven a sacarme. Dejar de criticar. Mucho me gustaría ver pero es la situación de ella y la de muchas familias. Ay, mi madre. Ponte a trabajar. Que trabajen ustedes. Pero es que la gente, ¿por qué? Pero vaya perreta con lo de trabajar. Vamos a ver, señores. España está dividida en dos grupos de personas. Uno son los que trabajan y cotizan y los otros son los que cobran las ayudas. ¿Me entiendes? Entonces, trabajen ustedes que están en el grupo de los que cotizan y dejen que yo cobre las ayudas que ustedes me pagan. Luego Vox es extrema derecha. Yo, trabajador pobre, que cobro, no llego a 1.200 euros trabajando 40 horas a la semana. ¿Por qué le vota a Vox que eres facha extrema derecha? Yo soy de izquierda. Pues yo soy de izquierda, de izquierda de verdad. No de esta índole de seres que son directamente es que ya imagináis lo que pienso yo de estos seres. Ya me imagináis. Y lo que va a pasar cada vez que va a haber más gente más radical. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Vosotros creéis que, y vuelvo a repetir como dije el otro día, España redondeando 44 millones de habitantes? El 50% está en edad de trabajar. El 50%, la mitad. Hay muchísimos viejos. El 50% está en edad de trabajar. de ese 50% no llega ni a la mitad de la gente que está trabajando. O sea, un 25% de la población total está manteniendo al 65% de toda la población. una persona de cada cuatro está pagando los impuestos y todo a tres personas. Una paga todo a tres. Una paga todo a tres. Pero es que lo que no tenemos en cuenta es que en España de ese 25% del 100% que trabaja como mínimo ¿cuánto puede hacer? Ver un 15% de todas esas personas que trabajen para el gobierno empleo público que no genera 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 0% de riqueza al país. 0%. Por lo que vamos todavía más allá. Que es menos de una persona de cada cuatro la que está manteniendo todo esto. Por eso cada vez a las pequeñas empresas y a los autónomos les suben más los impuestos y es que llega un momento que eso es imposible. Que no se puede, no se puede. Es imposible. Pues las empresas se van y cierran. Es que es normal. Y querer acabar con esto es extrema derecha. Obviamente ya sabéis la gente que dice que ir en contra de esto porque es lo que yo lo he hecho. Yo he votado en contra de esto. ¿Qué es lo único que va en contra de esto ahora mismo? Vox y el Frente Obrero. El Frente Obrero no va a poder tener representación ninguna por ahora. ¿Qué es lo que hay que votar para ir en contra de esto? Vox ¿lo único que podría hacer algo? ¿Puede ganar? Imposible. Por la ley electoral y la cantidad de chupópteros que hay en España es la autodestrucción. Es la autodestrucción. Y yo creo que el fin de los políticos es acabar con el estado de bienestar. Cada vez parecernos más a la época de la revolución industrial. Es que ya Estados Unidos Europa el primer mundo no es competitivo. Antes no aprovechábamos poniendo la fábrica en China y en países del sureste asiático y ya esos trabajadores ya están más cualificados ya no han adelantado en todo. Pues lo único que queda en España y en Europa ir degradando quitando derechos para hacer más competitivo a las empresas. Lo único que se puede hacer y acabar con todos los derechos que habíamos tenido. ¿Cuál es el medio de hacerlo rápido? ¿Destruirlo? ¿Cómo se puede destruir? Pues teniendo al 80% de la población sin trabajar o sin producir beneficios porque trabajan para el Estado explicado perfectamente. Nos vemos.